Música Nadie es una persona amorosa, con una sonrisa vos ves el amor que hay en él, con todos. Música Él es prácticamente la unión de toda la familia. Llegó en un momento que era muy difícil, pero iluminó todo. ¿Ya? Bueno, así la abuela, chau abuela, besos, dale, besos abuela, así. Cuando David, la doctora, me entregó, tuvo de alta, me dijo, tu chico tuvo un parálisis cerebral y va a necesitar tratamiento. Y ese tratamiento no es que va a llevar una semana ni un mes ni nada. Él va a necesitar siempre de ayuda. Música Lo difícil fue aprender a manejarle. Porque cuando él nació, por ejemplo, no teníamos información de lo que era, lo que él tenía, cosas así también ahora. No tuvo una ayuda inmediata. Él tenía sus convulsiones, que nosotros no entendíamos qué era eso. Fue difícil porque la falta de información era muy grande. Inclusive cuando buscábamos tratamiento, ayuda, era muy difícil porque no sabían orientarnos y nosotros también nos veíamos desamparados en el sentido de que no sabíamos cómo ayudar y no queríamos entregarnos. Después la doctora ahí empezó a explicar. Ahora yo te voy a decir dónde tenés que llevarle. Hizo su tratamiento de fisioterapia, las sesiones hasta Ciudad del Este, en la Fundación Apamá. El ir a Apamá era muy difícil yendo de aquí. Digamos que vino del ómnibus. Tenía que salir acá a la ruta, caminando, en el brazo, esperar el colectivo, después bajar otra vez allá, agarrar otro colectivo. Varias veces tuvimos problemas que por el molinete uno no puede subir con criaturas. Decía que molestábamos en el colectivo con un chico especial, cargándole, pues ya era grande, pasa el molinete. El tiempo que le sacábamos al subir y bajar, parecía que le incomodaba. Eso era difícil. No tenemos todavía esa visión de ayudar a la gente. ¿Vos te estás acercando con una silla de ruedas? Ellos te miran ahí, no te ayudan. Él parece que era un objeto ahí, no era una persona. Parecía que mi hijo era un estorbo ahí. Anduvimos bastante por Ciudad del Este, por Minga, él fue también hasta Franco a hacer fisioterapia. No conseguíamos un tratamiento completo. Yo le llevé a la escuela normal acá, a María Auxiliadora, para integrarse un poco. Y después llegábamos nosotros, había problemas en la sala, que los chicos lloraban, yo no quiero estar cerca, yo le tengo miedo. Ellos no es que me dijeron que David estaba incomodando ahí. Yo nomás no me fui más y yo opté por sacarlo, la verdad, a David. Y como él iba creciendo, era muy difícil con nosotros poder ayudarle. Veíamos que tenía necesidades. Entonces fuimos al Brasil. Él consiguió la educación o la alfabetización allá, cosa que no conseguíamos en las escuelas aquí en Paraguay. En el Brasil conseguimos más accesibilidad. Por eso conseguíamos llegar en ómnibus, con silla de ruedas. Además que nosotros somos inmigrantes allá, la asistencia médica era más completa. Conseguimos medicamentos que son de uso continuo y de uso controlado, que son muy costosos aquí. Hasta ahora hay chicos que no pueden recibir la rehabilitación. Nosotros no vamos a cualquier parte, no tenemos cómo hacerle llegar. Pero hay muchos que no pueden salir. Tenemos varios casos más cerca, de muchas personas que no tienen la posibilidad de conseguir irse a un lugar más lejos. Inclusive cuando queda un kilómetro la persona no puede medirse, porque necesita un móvil o cosas así. Cuando no enteramos que Teletón iba a estar acá, súper cerca de nuestra casa, nos fuimos súper felices. Por la oportunidad que va a tener David y de otros chicos también de poder acceder. Nosotros si te ayudan a las familias a vivir, a tener que estar inocente, por lo menos a David. Uno ayuda totalmente diferenciada en esa zona. Es un aliento que uno recibe también. No te sentís que a la gente le importa a tu hijo. Al cenario de David, obviamente que te hace una enseñanza, te da una forma de vida totalmente diferente. Yo creo que si él no hubiese nacido, iba a estar en otra cosa. Cambió nuestra visión. Con relación a las otras personas, con capacidades diferentes. El peor sentimiento que uno puede sentir, que una familia con un chico especial puede sentir, es la pena. Nosotros creemos que él puede tener mejor calidad de vida. Pero que cada uno nos tenemos que poner en nuestra parte para que él pueda ser igual y convivir igual que nosotros en cualquier otro lugar. El al-shin-sharanga tiene que ser desterrado. Yo creo que tiene que ser desterrado. Que tiene que ser más bien un, ¿qué podemos hacer para cambiar? ¿Qué podemos hacer para mejorar? Desde que nació, él es todo para nosotros. Lo que no potiva, va a poder ser mejor en siempre. Gracias. 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 Gracias.